hola que tal si mantengo a mala distancia venga puedo ayudarte ok tienes un problema con tus encías ok no te preocupes si te puedo ayudar ahora estoy libre ok si bueno comentame un poquito que estabas haciendo exactamente cuando te diste cuenta ok perfecto mira yo te puedo ayudar si si mira tus encías están algo delicadas por lo que veo ok ya revisaste que te digo vale pero no lo revisaste en esta clínica ok mira yo te voy a revisar y te voy a decir si perfecto necesito que te acomodes en el corte ajá me voy a colocar otros lentes mis guantes y ya regreso contigo ok bueno me voy a colocar los guantes y cuéntame y cuéntame te lavas tu normalmente ok y no sientes como dolor es decir el dolor si lo percibiste lo percibiste luego de comer ok ok mira te voy a revisar si de repente tienes una inflamación no tanto severa si si te voy a revisar de todas maneras a ver abre tu vaquita ok ok a ver abre abre ok voy a ver por voy a ver por bueno si no es muy severa esta demasiado inflamado ok te voy a limpiar la superficie si si te voy a colocar un rociador y luego lo vas a escupir ok vale te voy a te voy a poner esto para protegerte si para que no sea tan agresivo dígame lo voy a acomodar a ver ahí ya esta perfecto si te voy a rociar y tu exacto esperame un ratito si a ver a ver perfecto si a ver abre tu vaquita ok te voy a colocar del otro lado si bueno normalmente esto lo hacemos para limpiar desinfectar cuando hay esos casos exactamente a ver si ok ahora si exacto el restante lo vas a escupir si te doy un segundito ok vale ya lo puedes ok te voy a quitar esto ahí esta bien ok si mira lo que te puse es como para limpiar desinfectar si ahora tu sientes que te duele ok o sientes que te incomoda te arde ok ya te voy a limpiar un poquito si veo que tu problema de encías es muy grave si porque se está poniendo muy inflamado bueno normalmente ocurre cuando tienen un problema o cuando ya se han hecho algunas coraciones y sale mal ok te has hecho coraciones seguro por eso si descuida que yo estoy aquí para ayudarte vamos a solucionar ese problema si permíteme tiene que estar bien limpio para lo que vamos a poner abajo también ok permíteme un ratito si si olvide una cosita sin esto yo no podría hacer nada la verdad ok si a ver abre tu poquito quiero ver ok ya veo que podemos arreglar de acá pero de acá no tonto ok ok mira sabes que te voy a recomendar un enjuague vocal especial si exacto después de lavar te va a estar un poco sensible entonces el enjuague hace imagínate que es como una barrera protectora si exactamente va a crear como una barrera ok mira te tengo que te va a molestar un poquito no tienes problema con eso probemos con uno y ya vemos ok si ya me dices si te duele o no solo tengo que escorbar un poquito a ver permíteme permíteme si acomodate vamos a estar aquí un ratito no es tan rápido si tenemos que escorbar un poquito no te preocupes no te preocupes no te preocupes te voy a tardar unos minutos me quiero segura de que esté super bien limpia la superficie para poder colocarte parece que la persona que te curó no no te lo hizo bien exacto si no hubiéramos tenido ese tipo de problemas si a ver abre tu boquita bien grande ahí si para no tener problemas ok yo creo que ya está bien a ver mírame por aquí un poquito es cuestión de limpiar muy bien la superficie siempre hay que limpiar ok te voy a rociar un poquito de spray si si exacto te voy a colocar si es como una barrera protectora ok a ver ahí ya está bien es como una barrera protectora exacto para no estar tan en directo abre tu poquito perfecto ok te quiero poner un poquito de calmante para que no sientas dolor en las próximas horas ok si permíteme permíteme lo voy a preparar si porque estaba muy inflamado entonces vas a sentir un poco de dolor exactamente permíteme a ver a ver abre la boquita esto si te va a doler un poquito si pero pero no te preocupes porque te va a hacer un grano alivio no tener ese dolor ok voy a traer un paga lenguas para poder verificar que todo esté en orden si ok abre tu boquita ok está perfecto si te han puesto los está perfecto si ok te voy a quitarla ahí está bien si ok mira el lenguaje es siguiente normalmente yo le recomiendo a todos mis pacientes que tienen la encía inflamada especialmente el rojo si basta que te pongas un poquito de la tapita y es suficiente mira esto lo vas a hacer cada vez que te laves o cada vez que te empiece a fastidiar un poquito a arder un poquito o de repente puedes llegar a sentir convenzón si esto te lo va a controlar ok es como una barrera protectora bueno todo tuyo si 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 tienes algún otro problema con tus encías me puedes avisar sin ningún problema si ya sabes donde encontrarme si mira esto se debe a que te hiciera una mala curación si usted puede sacar cita para volver a curarte porque definitivamente tenemos que quitar esas curaciones si claro también ok las muelas del juicio te incomoda un poco déjame revisar a ver déjame revisar para poder diagnosticarte algo abre tu boquita ok si también se debe entonces a las muelas del juicio están por salir mira yo te recomiendo que salgan para poderla retirar no falta mucho ya está por salir si entonces en la siguiente cita cuando te hagamos las curaciones de repente ya va a estar listo y te podemos agendar otra cita ok perfecto entonces yo te veo en la siguiente sesión para curarte ok si trata de no faltar porque es indispensable hacerlo ok si y ten mucho cuidado al usar el lenguaje tampoco te excedas ok listo muchas gracias a ti por venir estamos para atenderte a ti no faltar Gracias.